¡Suscríbete al canal! Un evento único y acogedor que no ha sido visto desde hace aproximadamente 20 años atrás. ¿Qué ocurre? Las estrellas. ¿Por qué no vamos a verlas? ¿Las estrellas? Sí, así celebramos tu cumpleaños. ¿Qué dices? ¿Damos un paseo las dos? No necesitas palabras, recuerda. ¿Qué dices? ¿Dices? 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 Llorabas de miedo. ¿De verdad? ¿Dices? 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 Yui. Esta es la clave para estudiar las estrellas. Primero busca la estrella norte y luego oprime. Seis. Seis. Cuatro. Tres. Ocho. Y cinco. No es así, papá. ¡Ah! Antes no existía nada allí. Pero ahora lo ves, ¿cierto? Mi querida Yui, te deseo un feliz cumpleaños número 20. Justo antes de que nacieras, tu madre y yo descubrimos un nuevo cometa. ¿Un cometa que pasa cerca de la Tierra cada 20 años? Era mi sueño que todos pudiéramos contemplarlo juntos en este día tan especial para ti. Disculpa que no pueda estar allí contigo, hija. De verdad lo siento. Pero ¿sabes que siempre? Estaré observando cada paso que des. Te quiero mucho. Ya lo sabes. La persona que descubre una estrella puede darle hasta tres nombres. Juntos la descubrimos. Esa estrella es nuestro regalo para ti. Juntos la descubrimos. Las llantas que lo hacen posible. Wintermax. Danlo. ¡Suscríbete al canal!